Hola que tal amigos muy buenos días pues con la maravillosa noticia que el día de hoy 14 de junio del 2021 a las 8.04 de la mañana mi alarma de trading view que puse cercana a los 40 mil dólares para bitcoin salió pues positiva entonces pues ya tenemos el primer rompimiento vamos a ver si es una ruptura apropiada o es una ruptura en falso entonces va bien tiene buenos fundamentales así que ahora hay que esperar hay que esperar pero parece que esta lateralización que tenía bitcoin pues está por terminar así que bienvenidos a nuestro nuevo esperemos que sea el bull run vale vamos bien vamos bien tiene muchísimo volumen lo que parece que está subiendo y pues ya hace un ratito que lo revisé ya está rondando los 40 mil 500 dólares entonces recuerden que los ceros siempre son los difíciles de romper así que yo creo que nuestro siguiente objetivo vale está cercano a los 43 mil dólares entonces tengan un excelente inicio de semana sean felices descansen disfruten a sus familias y pues estaremos pendientes de cualquier noticia para irles comentando saludos y felices pero muy felices trades saludos y saludos y